Voy a procurar ser lo más concreto posible, ir a los conceptos generales de la manera más concreta y me gustaría que dedicáramos la mayor parte de la charla a sus preguntas o a sus dudas. Me gustaría mucho interactuar con ustedes, así que procuraré demorarme alrededor de 45 minutos en mi intervención y poder dedicar el resto de tiempo para que charlemos y discutamos un poco sobre la justicia transicional y las posibilidades que tiene particularmente en un país como Colombia. Bueno, sin más preámbulos, es el orden que les propongo, que revisemos unos antecedentes. Primero, revisemos una definición preliminar y luego revisemos unos desarrollos para pasar a un diálogo posterior. Bueno, entonces con ese orden yo creo que arranquemos de una vez. Lo primero que tengo que decirles es que hay que hacer unas consideraciones. Yo hice aquí un ejercicio, por supuesto de síntesis, pero también de simplificación, cosa que no es muy común en la academia, pero que creo que es muy útil para tratar de entender los conceptos básicos y permitirnos a todos discutir y participar del debate público, que es lo que a mí me parece importante en este momento. Entonces, quiero presentarles estas consideraciones que en realidad más que consideraciones son límites que tiene esta conferencia. Lo primero que ustedes tienen que saber es que la categoría de justicia transicional es una categoría en disputa, es una categoría que aún está en construcción y que por lo tanto no tenemos aún claro qué significa y cómo funciona totalmente. Y la razón de esto es que, como lo dice el punto 2, se ha aplicado en distintos escenarios, con distintas herramientas, con distintos instrumentos y distintas perspectivas. Y eso hace que la categoría mute constantemente y sea muy difícil determinar específicamente qué es justicia transicional. Entonces, hay que tener esas dos consideraciones muy presentes. Lo tercero es que esta categoría tiene la particularidad de que no es un resultado de una abstracción teórica, sino es más bien el resultado de una necesidad práctica. Producto de confrontaciones armadas, habría que revisar cómo resolverlas, cómo dar pasos hacia adelante, cómo avanzar en sociedades más estables y allí en ese momento, ante ese problema, es que nace la idea de la justicia transicional. Por lo tanto, no es un resultado teórico, por lo tanto, no es una categoría muy robusta, sino que por el contrario es una categoría muy volátil que se está construyendo todavía y que seguramente se seguirá construyendo en el futuro. Y lo último, para si nos acompaña algún abogado, no quiero faltar al respeto a la ciencia jurídica, por lo tanto, hago la salvedad de que voy a entender para esta conferencia el derecho común a moral común. Sobre la interpretación del derecho pueden haber mil aproximaciones. Yo voy a tomar esta porque me parece que es la que se acerca más a lo que vamos a hablar de justicia transicional. Pero entonces, debo hacer estas cuatro salvedades antes de iniciar la charla. Y entonces, ahora sí, sin más preámbulos, arranquemos entonces con los antecedentes. Lo primero que quiero compartirles es esta lógica contractual. Recordarán ustedes que la formación del Estado moderno tiene un mito. Y ese mito es el mito del contrato, el mito del contrato social. Yo estoy seguro que todos lo habrán escuchado en el colegio o en la universidad, se habrán topado con él. ¿Y en qué consiste este mito? Este mito consiste básicamente en decir que en el principio todo era caos. Y en medio de ese caos, la sociedad, tratando de buscar un lugar en el que pudiesen desarrollarse sus potencialidades, alcanzar la libertad y otro conjunto de valores que para Occidente resultan importantes, se decide hacer un acuerdo, un gran pacto. Y este pacto da paso a un escenario que vamos a llamar el orden o el Estado, el Estado constituido. Entonces, fíjense muy bien en esta estructura porque la vamos a ver más adelante en el tema de justicia transicional. Estamos en un momento de caos, en un momento en el que las cosas son confusas, en el que llamaban un Estado de naturaleza, si lo quieren hablar ustedes jovecianamente. Y luego hay un acuerdo que lo que hace es colocar las voluntades en orden y creamos unas instituciones. Para este ejemplo, en Colombia pueden leer, si ustedes son un librito muy cortico, que se llama Cartas de batalla, en el que se demuestra cómo las constituciones colombianas son resultado de guerras. Tenemos una gran guerra y para resolver la guerra hacemos un acuerdo, un nuevo pacto, es decir, una constitución y pasamos a un orden. Este es el mito fundacional del Estado liberal. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque es particularmente poderoso sobre la base, digamos, sobre el concepto de justicia transicional, tiene una gran, gran influencia. Pero bueno, vamos a revisar un poco más ese orden que se crea después de este acuerdo. Ese orden básicamente tiene tres elementos fundamentales, que es lo que conocemos como Estado moderno, que es una sociedad civil, un territorio y un gobierno soberano. Y vamos a decir que esta sociedad civil no es, es más que la suma de individuos. No es solamente que los individuos estén juntos en esta sociedad civil, sino que actúan a través de una voluntad común. Para eso hay un conjunto de procedimientos que va a ser democráticos, que van a ser sistemas de gobierno de distintas formas y de modelos y sabores. Pero en esencia el concepto es que todos en la comunidad política, es decir, por ejemplo, en Colombia todos nosotros sumados como colombianos constituimos una unidad superior a nosotros que vamos a llamar Colombia, la cual tiene un gobierno y ejese ese gobierno sobre un territorio que habitamos. Esta es como la lógica básica del Estado moderno. Ahora, en este Estado moderno es muy importante a la hora que vayamos a revisar el tema de la justicia y la relación de los individuos con la justicia, este asunto. Y es que el acuerdo del que acabamos de hablar, el acuerdo que se firma, no es un acuerdo de voluntades entre las voluntades individuales, la mía con la de ustedes o la de ustedes con la mía. Por el contrario, es un acuerdo de la voluntad de cada uno de nosotros, pero con el colectivo. Es decir, de alguna forma no estoy firmando un contrato con Juan, con Francisco, con Carlos o con Carolina, sino que estoy firmando un contrato con el conjunto de la sociedad. Y esta abstracción, que evidentemente no ha sucedido nunca en la historia de la humanidad, es fundamental para entender la concepción de justicia que tiene el Estado moderno. ¿Por qué? Fíjense ustedes de un detalle aquí que es fundamental. Si alguien de ustedes llegase a hacerme daño en mi propiedad, en mis bienes, en mi honra o en mi buen nombre, si yo tuviese un contrato con ustedes directamente o con el agresor directamente, tendría que replicar contra el agresor y decir, usted ha roto el contrato y yo aplicar los instrumentos que incluye ese contrato para obligarlo a cumplir. Sin embargo, si se fijan ustedes en nuestra Constitución, esto funciona en la mayoría de los estados, quien tiene la obligación de proteger la vida, horna, patrimonio de los ciudadanos, no son los otros ciudadanos. Es el Estado. Es decir, es un ente superior. El conjunto del colectivo. Por eso es tan importante que cuando una persona es víctima de cualquier delito, sea capaz de entender que a quien está reclamando cuando reclama al Estado no es para que al delincuente se le capture o se le ejerza el peso de la ley y sea ahorcado en la palestra pública ni nada por el estilo. Lo que hace uno al reclamar al Estado es decirle, señor Estado, usted no ha cumplido con su parte de protegerme y por lo tanto usted tiene que rezarcirme a mí. La acción que el Estado replica contra el delincuente es una forma, que esto es lo interesante de la justicia transicional para que se entienda el concepto, es una forma de crear un orden social. Y ya vamos a ver cómo funciona eso. Pero es muy importante que se entienda entonces que el contrato no es un contrato de suma entre individuos, sino que cada individuo se compromete con el colectivo. Habiendo constituido el Estado de Derecho y el Estado Moderno, con el paso del tiempo empezaron a aparecer problemas. Habíamos dicho que la ley estaba por encima de todos, que había un ente que podía tomar estas decisiones y empezaron a surgir preguntas. Preguntas como, ¿qué pasa cuando la ley es injusta? ¿O cuando el derecho no es imparcial? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando sucede esto? Ese cuadrito que ustedes están viendo en pantalla dice que la sociedad, perdón, me adelanté, que la sociedad civil, que somos todos constituidos en este Estado, constituimos un poder, es decir, todos entre todos decimos vamos a crear un poder. Y ese poder se llama poder constituido. De ese poder constituido se deriva un soberano, es decir, alguien que gobierna. Y ese soberano ejerce su gobierno sobre la sociedad civil. Pero fíjense un asunto fundamental, la sociedad civil es la que crea el poder constituido en esta lógica. Entiendan por poder constitutivo instituciones, las instituciones que ejercen el poder, la policía, el ejército, la fiscalía, todas esas instituciones son poder constituido. Y vienen de nuestra ficción como sociedad civil de creer que ellos toman decisiones y nosotros las acatamos. Allí es donde está entonces el poder constituido. Y ese poder constituido da paso a un soberano que en este momento lo ejerce su cabeza, Iván Duque. Y Iván Duque toma decisiones que nos afectan a todos y todos aceptamos porque hemos dado esta vuelta que se ha hecho ahí. Sin embargo, a mediados del siglo XX empezaron a pasar cosas tan extrañas como esta. ¿Qué pasa cuando la sociedad civil deja de tener poder o capacidad de instaurar el poder constituido, es decir, las instituciones, y esas instituciones colocan a un soberano cualquiera? Muchos alemanes dicen que esto era lo que pasaba en la Alemania nazi. Es decir, que tenemos un poder que de alguna forma se ha vuelto autónomo y sobre el cual ya no podemos, digamos, controlar. Pero también hay un caso aún igual o más perturbador, que es este. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando en efecto la sociedad civil crea un poder constituido, pero ese poder constituido es excluyente? Piensen ustedes en los primeros años de la parte de ahí en Sudáfrica. En sus primeros años tenía una base de legitimidad popular, esas leyes, que eran abiertamente racistas, pero había un poder constituido que era excluyente. Entonces, ¿cómo resolvemos estos problemas? ¿Qué hacemos cuando el gran Leviatán se vuelve un golem? Con esa metáfora de los judíos, que es muy bonita, sobre cómo este gran monstruo se vuelve en contra de nosotros. ¿Cómo enfrentamos esa situación? Y bien, allí encontramos estas dos respuestas. Estas dos respuestas son particularmente fuertes después de la Segunda Guerra Mundial, porque es después de la Segunda Guerra Mundial que nos damos cuenta que el poder absoluto del Estado no puede ser absoluto, porque se enloquece y hacen barbaridades. Y entonces, por eso es necesario crear estas dos instancias que me parece muy interesante que revisemos su historia. Por un lado, la justicia internacional y por otro lado, el derecho internacional humanitario. Hoy en día, esto está mucho más entrelazado. Inicialmente tienen dos historias un poco, digamos, separadas y por eso los coloco de manera distinta. Hoy en día, ustedes van a ver que las relaciones son muy, muy, muy cercanas, pero para evitar confusiones, vamos a hacer esta diferenciación. De hecho, el derecho internacional humanitario hace parte del derecho internacional público, pero bueno. Quiero contarles la historia de estos dos elementos que van a ser fundamentales en la Constitución de lo que luego vamos a entender como justicia transicional. Lo primero es el nacimiento de la justicia internacional. La justicia internacional, podemos rastrear dos antecedentes mucho, mucho, mucho tiempo atrás en las primeras cortes de arbitramiento entre los Estados, tal vez entre Estados Unidos y Gran Bretaña habrá sido de las primeras. ¿Cuál es la idea de la justicia internacional? ¿Cómo mediamos los conflictos entre Estados? Si los Estados son absolutos. Ese es el gran problema. Los Estados tienen armas y ¿quién obliga a un Estado a hacer una cosa? Es decir, ¿cómo le digo yo a los Estados Unidos? Oiga, por favor, pague sus deudas. Pues si tienen un ejército y no quieren pagar, ¿cómo lo hacemos? Es la gran pregunta que tenemos en la justicia internacional. Tienen las armas, no hay forma de obligarlos. ¿Cómo los obligamos? No hay una policía internacional. Entonces empiezan a crear unos acuerdos, acuerdos entre los Estados. Uno de los primeros acuerdos que me gustaría resaltar es ese que está ahí, la Corte Permanente de Justicia, que era el órgano, digamos, de justicia, era un tribunal de justicia creado en la Sociedad de las Naciones, que es un antecedente a las Naciones Unidas por allá después de la Primera Guerra Mundial. Se crea esta vaina con el fin de tratar de mediar las discusiones entre los Estados para que no lleguen a guerras. Es decir, ya sabíamos que las guerras eran un problema y que era necesario mediar. Ese sistema fracasó terriblemente, la Segunda Guerra Mundial lo demuestra. Pasamos la Segunda Guerra Mundial y una vez descubrimos todas esas atrocidades que suceden en esa terrible guerra, se crea la Carta de las Naciones Unidas. Y esa Carta de las Naciones Unidas tiene dos instancias, bueno, son seis, pero de las seis instancias que se crean en las Naciones Unidas, dos tienen particularmente la obligación de velar por la paz y la seguridad internacional. Bueno, la primera, el Consejo de Seguridad, que ojo que he dicho paz y seguridad internacional, es decir, allí no necesariamente estamos hablando de ausencia de conflicto, ¿sí? Entonces, el Consejo de Seguridad se encarga de la seguridad internacional. Pero paralelo a esto, también se creó la Corte Internacional de Justicia y esta entidad lo que trata de hacer es mediar entre los Estados para evitar conflictos. Ustedes saben que tenemos un conflicto de hecho con Nicaragua que en lugar de mandar nuestros tanques a bombardear o nuestros aviones o que ellos nos ataquen a nosotros, pues vamos a esta corte y tratamos de resolver nuestras diferencias con Nicaragua a través de este mecanismo. Para contarles un dato, esta corte se creó en el 47 y al principio se usaba una vez al año. La verdad es que el número de casos iniciales era muy, muy bajito. Pero la verdad es que a finales del siglo XX y particularmente en el inicio del siglo XXI ha tenido una gran demanda. Hoy en día son 162 casos que ha conocido la corte entre casos de disputa entre Estados y consultas que le hace el Consejo de Seguridad y la Asamblea General y más o menos allí estamos. Esta es la justicia internacional y esta es una justicia entre Estados y aquí está la Corte Internacional de Justicia. El otro camino que se estaba construyendo paralelamente, el otro camino del derecho que se estaba construyendo de manera paralela era este, el nacimiento de la justicia internacional. Perdón, el de la justicia, perdón, del derecho internacional de los derechos humanos. Del derecho internacional humanitario, qué pena. La crónica que les he colocado allí es como para tratar de recoger los hitos más grandes, evidentemente esto es muchísimo más complejo, pero quiero dejar en ustedes estos hitos que son los que me parecen más importantes. El just velum que era básicamente el derecho de guerra que tenían los reyes y que después adquirieron los estados por herencia era un conjunto de prácticas si ustedes quieren comunes de entre comillas caballerosidad que había entre los estados en un conflicto armado. Y en medio de estas digamos reglas de caballerosidad pues pasaban cosas no muy agradables en medio de los conflictos. Cosas que hoy consideraríamos delitos de lesa humanidad pero que en ese momento no hacían parte de un mínimo moral en ese momento era normal decapitar a una persona desarmada o en ese momento era normal atacar a una persona por la espalda las condiciones de la guerra no estaban reguladas del todo. Y en Ginebra empezaron a parecerles preocupantes este asunto y empezó a preocuparles más que todo por los heridos en combate que eran básicamente abandonados a sus suertes en el terreno de batalla y entonces en 1864 se creó por allá la Liga de los Cinco que luego cambió de nombre y finalmente terminó constituyéndose en lo que hoy conocemos como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja que adquirió el nombre de Cruz Roja en 1876 como ustedes ven ahí y su preocupación era al principio tratar de atender a los heridos en combate pero luego ustedes ven ahí que hubieron otro par de conferencias de Ginebra en 1906 y en 1929 en la que empezaron a preocuparse por nuevas cosas por ejemplo los náufragos por ejemplo los capturados en combate y empezaron como a ampliar el rango de acción de esta preocupación y de esta atención primaria que se estaba dando a los a los combatientes luego viene la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial aparece un hito internacional que es fundamental que son los suicios de Nuremberg y es fundamental porque es la primera vez que el mundo dice hay que juzgar estos delitos hasta este momento los conflictos estaban el resultado de los conflictos estaba determinado por cuánta fuerza tenía cada uno de los actores a quién soy capaz yo de matar o a quién soy yo capaz de eliminar pero en este momento se dijo mire hemos derrotado a la Alemania nazi pero es que lo que hicieron no se puede quedar impune no podemos decir que aquí se acabó vamos a instaurar un nuevo gobierno y listo ya apaga y vámonos eso es absolutamente inadmisible y entonces crean estos juicios de Nuremberg y en estos juicios se decide juzgar a las personas oigan bien esta diferencia porque cuando estábamos hablando al anterior estamos hablando de justicia entre estados aquí estamos hablando a las personas que tomaron las decisiones de hacer genocidios cometer delitos de lesa humanidad o químines de guerra después de ese hito de los juicios de Nuremberg sucede la conferencia de Ginebra del 49 y esta conferencia es fundamental porque incluye dos artículos que cambiarían la historia del derecho internacional humanitario que son el artículo común 3 y el artículo común 2 estos dos artículos lo que dicen es que vamos a crear un conjunto de normas y reglas que apliquen a todos los conflictos en el mundo a todos sean estos de carácter internacional o sean estos de carácter interno y este elemento del carácter interno del artículo común número 3 es fundamental porque es lo que nos va a permitir dar el paso a justicia transicional bien entonces sucede esta conferencia hay unos firmantes por supuesto la adhesión también tiene que ver con los juegos de poder de la época pero bueno ya tenemos un antecedente de una declaración de intenciones mucho más ambiciosa de lo que había sido Ginebra de 1864 bien después de esto entramos a una cosa que llamamos la guerra fría y yo coloqué allí el límite de la guerra convencional porque ustedes saben que la guerra fría entre la unión de república socialista soviética y los Estados Unidos son una alta tensión una tensión política muy fuerte en la que realmente logran confrontarse directamente en un par de escaramuzas pero que realmente su competencia se da a través de otros estados a través incluso de conflictos internos y entonces lo que nosotros conocemos como una guerra convencional declarada en la que un estado se sentaba y decía al otro venga le voy a declarar la guerra pues eso se acabó o estaba funcionando más y estaban empezando a surgir estas guerras no convencionales como las que tenemos acá guerras de guerrillas guerras asimétricas que tienen una característica y es que las partes no son necesariamente suscriptores del acuerdo de ginebra y desen cuenta porque la importancia del artículo 3 no importa evidentemente las FARC no son suscriptoras del acuerdo de ginebra pero están obligadas a cumplir esa es la importancia de ese artículo como número 3 bueno posteriormente en el 77 se crearon los protocolos adicionales 1 y 2 y en el 2005 que se creó el protocolo número 3 tiene que ver más con la imagen y no con la ampliación de este digamos ambicioso proyecto de tratar de regular la forma en la que combatimos en la guerra luego de de todo este tiempo sucede un hito también fundamental en esta historia del derecho internacional humanitario y es el estatuto de Roma del 98 que crea la corte penal internacional diferente o sea corte penal internacional no es lo mismo que la corte internacional de justicia dos cosas diferentes la corte internacional de justicia está en relación con de los estados la corte penal internacional es en relación a individuos de ese encuentro por eso les hice dos líneas separadas esto está entrecruzado pero de ese encuentro la línea argumental de por qué llegamos a esta corte penal internacional es decir llegamos a la necesidad de juzgar individuos que cometen delitos de lesa humanidad en el mundo y ese es el estatuto de Roma del 98 hay varios estados que no lo han suscrito la mayoría de los más grandes como Estados Unidos que lo firmó y no lo ratificó igual que Rusia igual que China pero bueno digamos que la mayoría en términos generales hace parte del estatuto de Roma y lo que dice ese estatuto es que hay una obligación de juzgar los delitos de lesa humanidad es obligatorio para todos los estados juzgar los delitos de lesa humanidad las personas que cometieron esos delitos y si no los juzgan deben ser juzgados de manera subsidiaria por la corte penal internacional eso quiere decir que si no hay justicia en el país de origen esta persona puede ser requerida por la corte para recibir una condena que ella imponga ojo a un detalle aquí dice que deben ser castigados los delitos de lesa humanidad pero no dice cómo dice hay que castigarlos no especifica cómo ni cuál es la proporcionalidad dice que debe garantizarse esa sentencia bueno después de esto de estos acontecimientos del estatuto de Roma y demás de manera paralela empezaron a sucederse procesos en los que la guerra de alguna manera estaba estancada o los conflictos armados se estancan y hay que buscarles una forma de avanzar y esa manera de avanzar o de destrabar ya vamos a hablar un poco más va a ser la justicia transición y entonces con los propósitos de simplificar les coloqué aquí una definición que a mi modo de ver es la más genérica de todas sin obviar que por supuesto hay muchísimas definiciones ahí les puse solamente tres una del profesor Uprimi otra de Gamboa y otra del profesor Orozco pero en general de lo que se trata la justicia transicional es esto que dice ahí es un conjunto de procesos mediante los cuales una sociedad reglamenta de forma excepcional es decir de manera transitoria el tránsito valga la redundancia de una situación de crisis o de guerra a una situación de estabilidad o de democracia como nos diría el profesor Uprimi quiero que nos que revisemos o que nos concentremos en los elementos que tiene esta definición porque son los elementos digamos fundamentales que nos van a crear como una visión de cómo funciona esto lo primero es que es un conjunto de medidas es decir esto es un proceso la justicia transicional no es una corte no es un juicio no es una comisión es un proceso es un proceso que tiene un tiempo y que particularmente su inicio puede ser más o menos definido pero su final no tanto es decir puede ser difuso además de eso reglamenta es decir de alguna manera crea un marco en el que no se puede salir uno es decir ejemplifica coloca unos parámetros de los cuales uno no puede salir entonces es un proceso que reglamenta la acción de las personas que están en él de manera extemporánea esto es muy importante es excepcional perdón de manera excepcional esto quiere decir que es transitorio justicia transicional esto no es para toda la vida es decir tiene un tiempo tiene que ser limitada en el tiempo ¿cuánto no lo sabemos? hay procesos de justicia transicional que pueden durar 30, 40 o 50 años pero tiene que limitarse porque la idea es que se dé una transición del momento de inestabilidad al momento de estabilidad y finalmente es un tránsito de un estado a otro que es lo que les acababa de comentar bueno entonces para analizar esta definición les propongo que revisemos los dos conceptos el de justicia perdón el de justicia y el de transicional revisemos primero el de transicional y quiero que vean este esquema yo creo que aquí automáticamente ustedes recordarán el esquema del contractualismo es decir ese esquema en el que estamos en un estado de naturaleza luego pasamos a un acuerdo y luego creamos un nuevo un nuevo orden si bien el esquema es igualito y la razón de eso es que conceptualmente beben de la misma fuente la idea es crear un momento un paréntesis en el que nos podamos poner de acuerdo y avanzar hacia el siguiente paso porque hay que hacer ese paréntesis es la pregunta si no estamos en un estado de naturaleza porque lo que aquí yo denomino el viejo régimen es un momento violento que está estancado un momento violento que está estancado por muchas razones pero el estancamiento lo podemos definir como la imposibilidad de imponer de imponer mi voluntad sobre el enemigo o si quieren en términos de Klausiewicz de como decimos doblegar la voluntad de lucha del enemigo sería más o menos la definición de Klausiewicz de victoria es decir si yo no estoy en condición de hacer que mi enemigo deje de luchar en contra mía en el combate en la guerra no puedo obtener la victoria y si él tampoco puede hacerlo estoy en un momento en un estancamiento del conflicto y este estancamiento puede ser por un duelo mexicano puede ser por unas tablas tácitas o porque no hay ventaja de aumentar digamos de aumentar el conflicto es decir llegamos a un punto en el que el conflicto no ofrece ninguna posible solución no hay forma de avanzar de ese conflicto porque las fuerzas son más o menos parejas o porque una fuerza por ejemplo que es lo que nos pasa acá que es una guerra asimétrica una fuerza puede ser mucho más puede ser superior táctica tácticamente pero no estratégicamente no necesariamente y entonces en ese momento la guerra se estanca no avanza y no se obtiene ninguna victoria o no se obtiene ninguna utilidad de continuar con la guerra y en el momento en el que no se obtiene ninguna utilidad de la guerra es necesario avanzar en otra dirección y por eso hacemos la justicia transicional es decir hacemos un pacto hacemos un pare vamos a parar vamos a calmarnos vamos a crear un conjunto de reglas para hacer la transición de ese conflicto a un lugar en el que no vamos a tener ese conflicto pero es súper importante que en este paso quede claro que la justicia transicional es una demanda social y colectiva es decir la necesidad de pasar a ese lugar de orden es una demanda tiene que ser una demanda social y colectiva no puede ser una imposición de la guerra es decir no puede ser que los actores en conflicto decían un buen día bueno vamos a hacer aquí borrón y cuenta nueve vamos a crear el nuevo estatus y pasan y avanzan en esa creación de ese nuevo estatus porque eso no es posible porque el conflicto va a seguir latente y hay por supuesto intentos de justicia transicional que pueden ser muy problemáticos que están hechos de esa manera en los que no hay una demanda social que respalde una demanda social y política que respalde dicho tránsito entonces es muy importante eso y bueno finalmente creamos ese nuevo estatus quo que como ustedes ven es el lugar del orden pues me puse una palomita allí de que será un momento pacífico esta es la lógica de la transición conflicto acuerdo nuevo orden bien pasemos al asunto de la justicia y el imperativo moral la pregunta aquí es ¿qué podemos hacer si dos organizaciones armadas se enfrentan y una logra imponerse sobre la otra entiendan ustedes lo que pasó en la segunda guerra mundial y decide que todo lo que pasó durante la guerra es culpa de los vencidos y que por lo tanto deben ser juzgados de manera ejemplarizante y deben recibir todo el peso de la ley y este tipo de cosas este tipo de discursos y ¿qué pasa con los delitos que cometió la parte victoriosa? ¿qué pasa con aquellas violaciones por ejemplo que realizaron los Estados Unidos durante su invasión a Europa? ¿no son juzgadas? y si son juzgadas ¿quién los va a hacer cumplir? y allí entonces nos surge un problema en nuestro grafiquito de transición que parece muy lógico hay un momento de estancamiento o la guerra ya no puede avanzar más porque bueno se acabó la guerra por muchas razones y vamos a una transición y bueno tenemos un nuevo momento parece todo muy lógico el problema es quién está en esa transición cuál es el lugar de enunciación de la transición es decir ¿quién puede hablar en esa transición? ¿solamente los victoriosos? ¿solamente los que están los actores armados? ¿puede hablar la población? ¿quién puede hablar en el momento de la justicia transicional? y allí es donde nos surge este problema del imperativo moral y es que es necesario juzgar los delitos y es necesario juzgarlo por dos razones que son las que están ahí una es la famosa ley del talión que es muy común aquí en Colombia yo creo que todos ustedes la recordarán porque cuando a mí me hacen algo yo espero que la justicia replique contra mi agresor a pesar de que conceptual y jurídicamente como ya vimos no funciona así pero es mi pretensión mi pretensión es que sea juzgado y esa es una razón es decir si se comete un delito hay que juzgarlo pero la segunda es una función social de la acción penal ¿qué viene siendo esto? el utilitarismo disuasivo si nosotros no castigamos ningún crimen estamos mandando un incentivo perverso es una señal perversa de cualquier persona que cometa un delito y decidimos perdonarle sus delitos pues esta persona y toda la sociedad va a ver que cometer delitos es absolutamente impune y le va a parecer muy divertido seguirlos cometiendo entonces hay un imperativo moral de que es necesario es indispensable juzgar esos delitos para evitar o disuadir a nuevos delincuentes a que cometan esos delitos porque saben que van a ser juzgados pero luego hay otros imperativos morales como por ejemplo la justicia restaurativa que con el enfoque liberal del contrato social que les hablaba dice hombre es que hay que además de eso hay que restablecer los derechos de las víctimas es decir no puede ser que si a Diego lo ultrajaron en la calle le robaron sus propiedades entonces vamos a juzgar al criminal y ya todo quedó tan tan todos tan felices y contentos no resulta que tenemos el imperativo moral de restablecer el derecho que hemos quebrantado con Diego que ha perdido sus propiedades porque recuerden que ese acuerdo que yo tenía con el estado ha sido roto el estado no cumplió su parte yo cumplí mi parte pero el estado por lo tanto el estado tiene ese imperativo de restablecer mis derechos esto es una cosa muy sencilla que pueden ser propiedades pero estamos hablando de violaciones de derechos humanos entonces el restablecimiento de derechos es mucho más complejo y mucho más importante es imperativo entonces y finalmente tenemos una un imperativo una lectura una aproximación al imperativo moral que es la de la justicia distributiva que nos dice que es necesario consolidar la democracia y no podemos consolidar la democracia a partir del perdón de crímenes entonces desen cuenta que eso que habíamos visto que parecía tan fácil que era pasar del momento de la guerra a des en un hagan un acuerdo des en la mano y arranquemos y sigamos ya no es tan fácil porque tenemos que consolidar la democracia y no podemos consolidar la democracia sobre la base de crímenes impunes de delitos de lesa humanidad no juzgados no podemos y entonces por lo tanto es necesario no solamente juzgar esos 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 delitos sino juzgarlos en función de la necesidad de crear una comunidad política futura viable viable en la que podamos estar todos y en la que todos por supuesto tendremos que contribuir y en la que todos tendremos que participar entonces por eso es necesario crear esas condiciones para la viabilidad del proyecto político entonces estas son tres aproximaciones de la justicia desde distintas lecturas e interpretaciones en las que ustedes se dan cuenta que existe un imperativo moral de juzgar esos delitos es decir de colocar límites a esa transición esa transición no puede ser absoluta entonces vamos a revisar cuál es la digamos la consecuencia de revisar estas aproximaciones de justicia con nuestra idea de hacer una transición ¿listo? y vamos a encontrar esto si yo tengo una lectura de la justicia retributiva es decir hay que juzgar a la otra al criminal por lo que me hizo haciéndole lo mismo que me ha hecho para equilibrar la balanza cósmica si se quiere vamos a crear una tensión entre paz y justicia esta es una lectura muy tradicional y simplista de la justicia transicional en la que dicen no es que tenemos en un extremo la paz y en otro extremo la justicia y de alguna manera tenemos que ubicarnos en la mitad de ese continuo de paz y justicia para encontrar un lugar en el que nos sintamos cómodos en el que no haya tanta impunidad pero en el que los actores violentos se sientan cómodos como para permanecer sin las armas es decir en el proyecto de la paz y entonces hay muchos procesos de justicia transicional que se hicieron con esa lógica es decir desde una perspectiva retributiva del imperativo moral de la justicia retributiva es decir dentro de esa tensión luego si nos acercamos desde la lectura retributiva vamos a ver que lo importante y lo fundamental en la justicia transicional desde una lectura retributiva son las víctimas y esto es perfectamente coincidente con los desarrollos del estatuto de Roma y los protocolos de Ginebra en el que dicen mire aquí lo urgente lo realmente urgente son las víctimas y hay que atender a las víctimas y entonces desde este enfoque lo que estamos diciendo es que no se trata de una tensión en la que yo tengo paz y justicia no el bien de ese continuo no en realidad aquí lo que yo tengo que hacer es garantizar que las víctimas de este conflicto les sean restablecidos sus derechos para garantizar una legitimidad suficiente para que el proyecto político sea viable a futuro si yo dejo a las víctimas sin restablecerles sus derechos quiere decir que estas personas no son ciudadanos o que no han llegado al estatus de ciudadanos y que por lo tanto los puedo despreciar dentro de mi comunidad política y es absolutamente inadmisible dentro del contrato es decir es imposible no es concebible dentro del derecho dentro del derecho constitucional entonces aquí lo que vamos a preocuparnos es la atención a las víctimas esta perspectiva esta lectura tiene digamos una gran tradición en nuestra en nuestra tradición jurídica así que es es una de las de las aproximaciones más fuertes hacia el objetivo del derecho penal porque en últimas nosotros en Colombia no castigamos a los delincuentes para que la víctima se sienta feliz de que está en la cárcel ni para que la víctima sienta que se le han restablecido sus derechos sino lo hacemos para hacerlo resocializar al delincuente es decir garantizar que esa persona va a volver a ser un miembro activo de la sociedad y por lo tanto de manera paralela creamos unos mecanismos de restablecimiento de los derechos que tienen que ver con que las víctimas de cualquier delito puedan restablecer sus derechos por supuesto como ya lo dije bueno pero después tenemos otra lectura u otra aproximación de la justicia que es esto de lo distributivo es una propuesta del profesor que me parece muy interesante y es que la responsabilidad de la construcción de un proyecto político a futuro no es exclusivamente de los actores armados sino que es una responsabilidad colectiva entre todos somos responsables de esta comunidad política y por lo tanto todos tenemos algo que decir en el momento de la transición es decir que el lugar de enunciación ya no es ni los actores armados ni exclusivamente las víctimas son las víctimas la sociedad civil y los actores armados que tenemos que sentarnos a dialogar y a garantizar la restauración de los derechos de las víctimas pero además a que se cumpla la función social de la acción penal es decir a castigar los crímenes graves esos crímenes que no son imperdonables hay que juzgarlos para garantizar que nuestro proyecto político sea viable hacia el futuro para no crear un incentivo perverso y fíjense que aquí no estamos hablando de un punto medio estamos hablando de crear una concepción distinta de lo que entendemos por justicia es distinto la justicia como responsabilidad colectiva como un proyecto político hacia el futuro bueno hasta aquí teóricamente les he presentado más o menos la justicia transicional en sus distintas lecturas y en sus desarrollos digamos más recientes sin embargo como les dije esto no es una categoría teórica sino práctica y aquí es donde viene el problema el berenjenal ¿qué pasa cuando yo trato de aplicar eso de la justicia transicional en la realidad? ¿qué pasa cuando no son dos bandos sino cuando en realidad es una violencia generalizada como lo que vivimos en Colombia cuando el victimario es al mismo tiempo víctima por ejemplo como nos diría Orozco o por ejemplo ¿qué hacemos en momentos por ejemplo en genocidios en un escenario de genocidio en Ruanda en momentos absolutamente imprevisibles por el derecho? ¿qué hacemos en esos momentos tan graves? bueno en un momento de violencia generalizada donde tenemos una difusión del individuo yo lo puse allí como una difusión del individuo ideal no tenemos un combatiente ideal porque los combatientes pueden cambiar de bando puede haber estado en tres o cuatro bandos y al final ¿por qué bando lo juzgamos? ¿qué delitos cometió? ¿se rezarció al cambiar de bando? ¿o cómo funciona eso? ¿cómo llegamos a la minucia de la aplicación de la justicia transicional? ¿y qué pasa cuando el estancamiento violento genera guerras de baja intensidad? que nosotros somos expertos en eso lo que tenemos en Colombia es una guerra de baja intensidad ¿qué pasa cuando la violencia permanece y permanece y permanece y se hace parte de la cotidianidad? ¿cómo aplicamos esas ideas generales de la justicia transicional en las que acabamos de hablar en estos escenarios tan concretos y tan complejos? bien habrá que colocar en una balanza no la justicia y la paz y esto quiero ser muy meticuloso en esto no es que haya una balanza entre justicia y paz hay una balanza entre el castigo y las posibilidades reales de llegar a un acuerdo si yo a cualquier actor armado le impongo un castigo demasiado severo acorde a los delitos que ha cometido la posibilidad de que ese actor deje de ser un actor violento es muy baja salvo que yo sea un victorioso es decir yo haya sometido por las armas a ese contrincante como es el caso de la segunda guerra mundial sin embargo en ese caso ¿qué pasa con los delitos que yo he cometido en la guerra? ¿quién me va a hacer a mí cumplir? caso de la segunda guerra mundial igualmente aún no hemos juzgado ni vamos a juzgar los delitos que cometieron los aliados en Europa durante su invasión entonces esta lógica digamos de peso y contrapeso entre castigo y posibilidad es lo que tenemos de alguna manera que equilibrar y lo podemos equilibrar de muchas maneras y de muchos procedimientos y allí es donde la justicia transicional la verdad ha innovado y nos ha dado estas herramientas yo les estoy presentando solo algunos de los mecanismos que usa la justicia transicional para tratar de equilibrar esa balanza tan compleja entre el castigo y las posibilidades reales bien entonces hablemos un poco de estas por ejemplo las penas alternativas una manera de cambiar nuestra balanza es decir yo voy a entender por castigo otra cosa para mí el castigo no tiene que ser una cárcel para mí el castigo puede ser simbólico por ejemplo que esta persona reconozca su delito y que además de que reconoce su delito es capaz de pedir perdón por ejemplo una pena alternativa una pena alternativa por ejemplo restablecer un derecho que quitó no sé si alguien voló un puente por ejemplo afectando los derechos de una población que esa persona vaya y restablezca el puente un poco aquí la pregunta es de que nos sirve meter al que voló el puente 10 años a la cárcel y seguimos sin puente pues que venga y arregle lo que dañó es una posibilidad es decir cambiar nuestro concepto de lo penal o del castigo en función seguramente de lo que vimos antes de la justicia y de los tipos de justicia precisamente la definición de justicia que es el segundo elemento podríamos cambiar nuestra definición de justicia o tratar de de comprender de una manera distinta o aproximarnos de una manera distinta a la justicia para que dicha balanza no resulte problemática por ejemplo si yo entiendo que es responsabilidad colectiva lo que ha pasado que una violencia generalizada es una responsabilidad colectiva yo puedo repartir el castigo de alguna manera a lo largo de toda la sociedad claro por supuesto con altos y bajos pero al distribuir las cargas del restablecimiento de los derechos puedo hacer más viable o dar posibilidades para un acuerdo por supuesto también puedo reconocer el contexto porque la posibilidad digamos los sujetos que están en conflicto pueden ser diferentes pueden ser variados pueden tener usos y bagajes culturales muy distintos valores culturales muy diferentes y entonces allí el reconocimiento del contexto de esos detalles de qué es lo importante para esa sociedad de dónde está lo fundamental puede ayudarnos a tratar de equilibrar dicha balanza el otro asunto es el reconocimiento de las víctimas también si yo reconozco las víctimas si yo reconozco cuatro derechos que a mi modo de ver son la herramienta tal vez más poderosa que yo he encontrado en justicia transicional que es el reconocimiento de verdad justicia reparación y no repetición si yo logro garantizar esos cuatro derechos a las víctimas de alguna manera puedo encontrar un camino para que ese castigo esa balanza entre el castigo y la posibilidad sean viables y ya vamos a hablar de esa opción que es la que en la que quisiera detenerme pero también tenemos que revisar un elemento que es fundamental y transversar a todo esto y es que hemos creado un mínimo moral internacional nuevo la justicia transicional no admite perdones autoadmistiables es decir que yo hago una atrocidad y como yo gané y tengo el poder entonces voy a decir que yo no cometí ningún delito y soy muy feliz es absolutamente inadmisible hay un mínimo moral internacional hay cosas que no aceptamos en el mundo o que desearíamos no aceptar en el mundo y que nunca pasaran esto tiene muchos detalles como les digo es una presentación muy general pero ese mínimo moral internacional nos ayuda también a balancear nuestra nuestra balanza de pena la redundancia entre el castigo y la posibilidad porque colocamos una especie de barra mínima es decir aquí no puede haber menos castigo que esto a estas cosas hay que castigarlos y al colocar ese mínimo internacional viable el oponente así como decirlo el actor armado no puede pretender más amnistía que la mínima que se exigen internacionalmente es decir allí ya creamos otro mecanismo también que utiliza la justicia transicional para balancear estas dos estas dos condiciones bueno como les dije quería concentrarme en estos tres derechos que me parece crear una herramienta fundamental voy a tratar de ir un poco más rápido que me parece crear una herramienta fundamental en la justicia transicional que son el derecho de verdad justicia reparación y no repetición y es muy importante yo coloqué este gráfico con una única función y es que quede claro que los derechos no son independientes y autónomos estos derechos se relacionan y en conflictos de violencia generalizada como los que ha tenido Colombia la relación entre el restablecimiento de estos derechos es fundamental es decir no puede haber verdad si no hay justicia no puede haber justicia si no hay reparación y no va a haber reparación si no hay no repetición es decir si no dejamos de violentar a las víctimas es fundamental este cuadrito ahora quiero que revisemos cada uno de estos derechos a detalle porque como ustedes sabrán estamos en Colombia y de este ejercicio se deriva gran parte de lo que ha sucedido en La Habana y de la normativa que tenemos actual de justicia transicional en Colombia bueno el primer elemento es el elemento de verdad en la verdad el elemento más importante es reconocer el relato reconocer el relato de la víctima que es lo primordial pero también reconocer el relato del actor armado y por qué hay que reconocer el relato del actor armado porque es el camino a encontrar la verdad es fundamental que todos los actores del conflicto se sienten y cuenten su relato y que esos relatos sean reconocidos reconocidos en función de crear la verdad pero cuidado aquí con esta verdad porque no es una verdad absoluta no es que vayamos vamos a llegar a un momento en el que hay un relato histórico en el que Bolívar llegó y hizo A hizo B y entonces somos una república independiente no aquí queremos crear una verdad que haga posible un proyecto político es decir que haga posible Colombia en el futuro no podemos crear una verdad en la que el estado nunca cometió ningún delito y las FARC nunca cometió ningún delito y entonces las víctimas de dónde salieron y los paramilitares tampoco entonces de dónde salieron las víctimas ni las otras guerrillas tenemos que crear un relato que nos permita crear una especie de mito fundacional para avanzar y aquí es muy importante el asunto de politizar la verdad y la memoria histórica la memoria histórica es una herramienta concreta para poner en diálogo los distintos relatos las distintas creaciones o las distintas apreciaciones de la realidad que tienen los actores armados como las víctimas esto sobre el derecho a la verdad hemos creado ese mecanismo de memoria histórica que es fuertísimo luego revisemos el derecho a la justicia la noción de justicia y aquí volvemos a revisar las tres nociones que les dije retributiva restaurativa y distributiva qué noción de justicia vamos a tener cuando las víctimas piden justicia qué están pidiendo están pidiendo que si a usted le mataron a su padre cojamos a quien mató a su padre y le matemos el padre a él en la lógica retributiva que creemos más mal o está pidiendo en la lógica restaurativa que sus derechos caigan sobre él que pueda volver a gozar de sus derechos y si puede gozar a sus derechos cómo restablecemos el derecho a un padre cómo colocamos nuevamente ese padre ahí que ya no está o luego si lo miramos desde la justicia distributiva bueno cómo hacemos para juzgar de manera que esta sociedad sea viable hacia el futuro y al mismo tiempo garantizamos que esta persona tenga un proyecto de vida viable entonces es necesario que empecemos a revisar allí en esta categoría de justicia cómo nos vamos a aproximar a esa justicia para poder crear herramientas que sirvan a ese tipo de justicia precisamente por esta vía es que se ha llegado a la lógica de la justicia distributiva a la aproximación de la justicia distributiva bueno el tercer derecho que es la reparación la reparación puede ser simbólica tiene que ser simbólica y material es decir hay daños emocionales y hay daños simbólicos hay daños incluso sobre el territorio pero también sobre las comunidades sobre sujetos colectivos y la reparación de ese nivel simbólico es muy importante y de igual manera es igualmente importante la reparación material la recuperación de bienes el restablecimiento de los derechos también pasa por precisamente garantizar esas condiciones de materialidad que se han perdido o que la violencia ha quitado y es muy importante eso que he colocado allí de las garantías de las garantías de condiciones de vida que quiero atarlo con el siguiente derecho que es el de no repetición ¿por qué? porque no podemos hacer reparación en la lógica de que tenemos una persona en condiciones de vulnerabilidad llegó el conflicto empeoró sus condiciones y luego llega el estado no a darle condiciones de vida digna o llega la justicia transicional no a darle condiciones de vida digna sino a devolverlo a su estado de vulnerabilidad original esa no puede ser la vía ¿por qué? porque no vamos a construir una sociedad viable por ese camino y necesitamos construir una sociedad viable precisamente para garantizar ese cuarto derecho de no repetición la única forma de garantizar la no repetición es que podamos tener una sociedad que logre resolver sus conflictos de manera pacífica que haga un tránsito efectivo hacia la paz y ese tránsito efectivo hacia la paz requiere uno garantizar condiciones de vida en la reparación pero también ese elemento que está allí que es la constitución de un nuevo etos es decir una nueva ética común un nuevo mínimo moral hay cosas que esta sociedad no admite y que las compartimos todos y todos nos vamos a poner de acuerdo en que eso es lo mínimo y es indispensable crear ese nuevo etos estos cuatro derechos como ustedes lo ven se han desenvolvido y han creado estas herramientas que pueden ser muy 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 poderosas y que han demostrado ser muy poderosas en el ejercicio y en la implementación concreta de la justicia transicional de ellas por supuesto ustedes pueden derivar en el derecho a la verdad comisiones de la verdad para ser más concretos tribunales de justicia medidas de atención para la reparación a las víctimas y en el de no repetición el DDR es fundamental es decir el desarme desmovilización y reincorporación y la creación de una nueva realidad pero si ustedes se fijan en estos cuatro elementos hay una curiosa coincidencia y es que en nuestro acuerdo de paz de la Habana para el caso colombiano estos cuatro elementos son los que constituyen el sistema de justicia transicional entonces miren que en últimas toda la vuelta que hemos dado es para decir no se trata únicamente de un tribunal de justicia no se trata únicamente de juzgar los delitos se trata de crear un sistema un sistema completo en el que podamos garantizar esos cuatro derechos a través de las múltiples herramientas que tenemos y ese es el caso del acuerdo colombiano que creo yo es muy avesado en su diseño y ha sido una lástima que su implementación no haya sido tan digamos ambiciosa pero es muy importante que quede claro esto es un sistema completo la justicia transicional no es un papel firmado no es un conjunto de jueces es un proceso como lo dijimos al principio un proceso ya para terminar esta primera parte de mi charla quiero comentarles que lo que he hecho aquí por supuesto es una presentación muy sencilla y muy rápida de lo que es la justicia transicional pero no quiero que se vayan pensando que esto ya está resuelto de que ya no hay nada más que hacer que ya no hay nada más que investigar la justicia transicional tiene límites muchos límites y muy difíciles de resolver y de enfrentar entonces el primer lugar el primer problema difícil de resolver es el lugar de enunciación no hay un mecanismo claro para garantizar una proporcionalidad funcional para que los actores del conflicto puedan participar sin que ocupen de manera exclusiva el lugar de enunciación y esto es particularmente importante por ejemplo para el caso colombiano que gran parte del proceso del proceso de negociación entre las FARC y el gobierno nacional el lugar de enunciación fueron los lugares de enunciación fueron el gobierno y las FARC y las víctimas llegaron al final ¿cómo hacemos para que el lugar de enunciación no esté cooptado por los actores armados? hay que buscar una solución a ello el riesgo moral sigue siendo muy difícil garantizar incluso penas alternativas o considerar de manera distinta de la justicia sin que esto suponga un incentivo perverso a cometer delitos de esa manera porque si yo creo un estado tal de cosas de tal saturación de tal destrucción van a tener que perdonarme todas las atrocidades que yo haya hecho y me van a permitir reingresar a la sociedad y allá hay un riesgo moral como dicen los economistas es decir ¿qué me garantiza a mí que usted no lo va a volver a hacer? ¿o qué me garantiza a mí que esto no se va a convertir un incentivo perverso para los demás? no tenemos respuesta hay algunas intuiciones hay algunas soluciones como ustedes ya lo intuirán o lo habrán intuido de lo que les he comentado hoy particularmente desde la justicia distributiva y restaurativa también hay una discusión muy fuerte sobre la intrusión internacional ese mínimo moral internacional del que hablábamos bueno también puede ser visto como una intrusión internacional si la corte penal internacional revisara por ejemplo los acuerdos que dan fin a la parte estaría de acuerdo con los acuerdos y los pactos que se hicieron allá o por ejemplo lo que está pasando hoy en día en España respecto al acuerdo sobre el franquismo y las discusiones internacionales tan fuertes que se están dando respecto a si hubo o no hubo juzgamiento o castigo para los delincuentes o los criminales de guerra o de lesa humanidad es decir allá hay una intrusión internacional que no hemos podido digamos aclarar del todo cómo es que funciona el castigo a los crímenes de lesa humanidad qué entendemos por un castigo proporcional a un crimen de lesa humanidad después de cometer un genocidio cuál es el castigo proporcional no tenemos claridad de eso depende mucho de nuestro conjunto de valores y eso cambia en distintos lugares del mundo es totalmente distinto la cuestión de la legitimidad también está en juego es decir podemos quedar acuerdos que no sean legítimos si en lugar de haber perdido por 64 mil votos el acuerdo de previsito para aprobar el acuerdo de paz en Colombia hubiese recibido una apabullante derrota por más de 7 millones de votos es un acuerdo legítimo era legítimo avanzar en esa dirección hay una discusión también importante hay responsabilidades políticas que tampoco está claro cómo se deben juzgar una persona por ejemplo que es un gobernante que nunca dice que hay que matar a alguien pero que sale con discursos muy potentes cómo juzgamos esa responsabilidad política hasta dónde es responsable la reproducción de la exclusión que tiene que ver con el lugar de enunciación otra vez es decir cómo logramos garantizar que aquellos que han sido víctimas del conflicto tengan lugar para hablar y que no dependa de la buena voluntad o de la generosidad de los actores armados no está resuelto aún cómo enfrentamos el asunto del utilitarismo funcional que es lo que les decía de crear un desincentivo de cometer los delitos y quiero dejar estos dos últimos para el final que es esto ha tenido muchas dificultades en la implementación los procesos de justicia transicional han sido en todo lado increíblemente traumáticos increíblemente difíciles de sacar adelante y han tenido muchas críticas porque su implementación parece no compadecerse con su desarrollo teórico allí habría que revisar en qué estamos fallando y tiene muchas otras finalmente les dejo esta del momento constituyente en la que muchos autores terminan diciendo bueno pero a mí de qué me sirve la justicia transicional es un momento en el que nos reunimos todos podemos hablar víctimas actores armados y después de que nos ponemos de acuerdo entonces ya no puedo hablar porque el momento constituyente es decir el momento en el que políticamente podemos participar todos es el momento de la transición y luego ese momento como es transicional pues desaparece esto solamente para mencionarles algunos de los límites que tiene la justicia transicional que tiene muchos otros pero quiero quería mostrarles ese trayecto algunas de las respuestas que da la justicia transicional a estas preguntas y a estos cuestionamientos y crear como esta lógica de conceptos generales aquí hay por supuesto alguna bibliografía que si quieren ahora al final de la sesión podemos revisar con más detalle y hasta aquí llegaría mi parte de intervención entonces muchísimas gracias a estos test